Pero siempre, quería conocer lo que es el eléctrico. Buenos días. Este es nuestro noveno congreso ya internacional que organizamos aquí en nuestro colegio. Usted ya lo conoce. Hubiéramos querido hacerlo presencial. Estábamos programados para ello, pero por la situación que está pasando nuestra universidad. Decidimos hacerlo virtual en esta ocasión. Esperamos buena participación. Los últimos años han sido virtuales. Con la pandemia. Esta vez por circunstancias por otro tiempo. Pero nosotros estamos igualmente preparados para organizar un evento de alto nivel, como lo hemos estado haciendo. Con expositores internacionales. Ustedes están viendo aquí en información. Con temas de actualidad. Con temas de interés para el gremio contable, el gremio de administración y el área de economía. Entonces, estamos listos nosotros para llevar a cabo este gran evento. Para nosotros es un gusto. Porque esto nos lleva a estar actualizados. Al día con los cambios que está habiendo de manera permanente en todo el área contable, fiscal y económica. No solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Les solicitamos a ustedes para que, como siempre, nos ayuden a difundir este evento. Y muchas personas participen de él. Y se beneficien, pues, de estos grandes expositores que vamos a tener, con estos temas de actualidad. Bueno, yo quería, yo quiero platicarles un poco sobre la participación de los conferencistas que vamos a tener. Entonces, el tema, la temática, como ya lo mencionaron, desafíos de la contabilidad entre las tendencias económicas en México y en el mundo. Y bueno, si hablamos de las tendencias que tenemos actualmente, pues, realmente son muy amplias. Y como ustedes podrán ver en el programa, podemos observar que tenemos temas relacionados a las tendencias que tenemos en relación a la legislación, las tendencias que tenemos en relación a la contabilidad, obviamente, que tenemos relacionadas al marketing, a los resultados urbanos. Entonces, es muy amplia, no hay que alcance, ¿no? Incluso en la parte del emprendimiento. El primer día, que es el 24 de noviembre, como bien mencionado, a las 3 de la inauguración, a las 4 de la tarde, se va a tener la participación del doctor Rafael Romero Carazas. El doctor Rafael Romero, el TPU, el doctor Honoris Causa, por parte de la Universidad de Norte de Tampolipas. Él es un investigador muy reconocido en el área contable, precisamente. Y él viene a hablarnos un poquito de la parte de qué tan importante se vuelve este segmento de la investigación que en ocasiones lo olvidamos. Hablamos en ocasiones que hay puestos, hablamos de muchos aspectos contables, pero la parte de la investigación como que a veces lo olvidamos, ¿no? Y qué tan importante es. Él viene a hablarnos de esa parte. De Ecuador nos va a acompañar a las 5 y media, la Master, Esenia Herminia Moral Chilán. Ella nos hablará del gobierno con enfoque de transformación digital, un tema también bastante importante en la actualidad. A las 7 de la noche tendremos el tema innovación y tendencias tecnológicas en el marketing del futuro. También ahí tendremos la participación de Gerardo Escudero Zamara, también doctor Honoris Causa. Él tiene tres nacionalidades, Palestina, Nicaragua y México. Es un joven, la verdad es que bastante reconocido, tanto que ha sido reconocido tanto por Bill Clinton, Barack Obama, con la reina Isabel II. Ha tenido también reconocimientos por parte de los charlatans. Y bueno, la verdad es que tiene un currículum bastante, bastante amplio. Ustedes ya sabrán el nivel de charla que tendremos con él. El día 25 de noviembre a las 9 de la mañana tendremos la informalidad laboral en América Latina y el Caribe. Esa va a ser impartida por el doctor Félix Sisto Piraito Bala, que lo tuvimos hace unos días por acá en México. Él es de Ecuador y él es el presidente de la Red de Investigadores Científicos de América Latina, la Red ICAL. Ya lo hemos tenido de conferencista y realmente hemos tenido bastante buenas opiniones en cuestión de sus participaciones. Y por eso nos atreímos a volver a invitar a la prescripción de los asistentes anteriores. Diez y media tendremos, no podía faltar el tema, ahora sí fiscal, el panorama tributario actual, algunas reflexiones por el contador público certificado, José Luis Gallegos Barrasa, él es de México. Obviamente teníamos que tener una representación de México en este congreso. Y a las 12 del día tendremos el tema Diseña Tu Vida Emprendiendo por René Martín Torre Fragoso, que ya muchos también ya lo conocemos. Él es el fundador de Compa aquí. Y ya nos ha acompañado también previamente y ha tenido bastante buena aceptación y por eso, igual a petición, los dos volvimos a invitar. Y bueno, ese es el programa propuesto, que yo creo que está bastante amplio en cuestión de su alcance, abarca las diferentes áreas que van relacionadas a la contadoría pública. Y esperamos que esta invitación se haga amplia a las diversas universidades, para estudiantes, docentes y profesionales en general. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. La tendencia de nuestro colegio en años anteriores era de un crecimiento, cuando lo hacíamos presencial, de cerca de 3.500, 3.200 asistentes en el centro de convenciones. Es el primer colegio a nivel local y vamos llamándolo a nivel nacional, que hemos tenido una entrada de esa magnitud. Entonces, esperemos que las condiciones de nuestra universidad, para el año que entra, sean mejores. Y vamos, créanme, en el décimo congreso vamos con todo. Vamos, no vamos a meter 3.000, sí, probablemente podemos meter algunas 5.000, ¿verdad? No es el querer ser mejores, sino queremos a lo que nuestra universidad nos dio y nuestra profesión nos ha dado ese poquito conocimiento y esa manera de poder hacer llegar a los alumnos este tipo de conferencias de talla internacional de calidad a un precio, a un bajo costo. No es la idea de generar o lograr, sino dar un poquito de lo que nuestra escuela nos dio, lo que nuestro trabajo nos ha dado y poderlo manifestar por medio de ese tipo de conferencias, que no porque tenga un costo bajo, que no sea de calidad. Ustedes lo están viendo, es detalle internacional y esperemos que las condiciones para el año que entra, y ahora vamos con todo a mejorar y vamos a ver si acabemos aquí en el centro de convenciones para el próximo año, primero y dos. Es nuestro décimo aniversario y yo creo que vamos con todo, gracias compañeros. Gracias.